Vale, esto es complicado para mí así que voy a ser lo más breve posible, ¿de acuerdo? Esta mañana estaba en una carrera y he tenido un pequeño percance Que ese pequeño percance se traduce en la clavícula rota y algunas costillas Estoy bien, como podéis ver, bueno, tengo el brazo aquí en cabestrillo hasta que me puedan operar Que todavía no me han operado y me operarán a lo largo de esta semana por lo que me han dicho Pero no tengo una fecha fija Eso quiere decir dos cosas Una, que voy a estar con el hombro roto hasta que me pueda operar Y dos, que no voy a poder grabar, evidentemente Así que me voy a tomar unas vacaciones, forzosas, pero unas vacaciones Así que nada, me operarán y días después de la operación, cuando pueda, intentaré grabar algún tipo de contenido Que se pueda más o menos ver Pero no prometo nada, porque puede ser una recuperación complicada No es que se agrave la cosa en sí, si todo sale bien Así que bueno, como he dicho, no me quería alargar Simplemente comunicaros que si veis que en el canal estamos un poquito bajos de vídeos ¿Vale? Que veis que el contenido no aflora, es básicamente porque o me han operado o me estoy operando o estoy recuperándome ¿De acuerdo? Así que nada, he montado aquí lo que he podido para medio explicarlo de alguna manera un poco más chula Pero se me hace muy difícil con una mano hacer cualquier tipo de cosa Así que, sobre todo con el hombro roto Dicho esto, que ya está Que muchas gracias por todos los que me desánimos Porque ya os digo que estaré desconectado al menos un par de semanas seguro Dicho esto, nos vemos